Nos dedicamos en especial a Solido Caleño para DJI Móvil que nos acompañe en este programa. Les mandamos un gran saludo a Solido Caleño y DJI Móvil en este programa. Ya nos acompañan mis grandes amigos, producciones Freddy, que vamos a estar con ellos el 10 de mañana. Ayer nos vemos en la de Matla, la pista de Revolución Colonia de Puerto, la gente que gusta acompañarnos. La siguiente semana, el 28, nos vemos en la pista de Concejo, ayer Ciudad de Esa. En el fin de aniversario en la Goya Jackson, donde estaremos con la familia Jackson, Solido Caleño, Luma 97, Super Lente, Sensación Carina y Proyección Estrella. Y el 29, nos damos uno gratis al barrio de San Pedro y Zapalapa, con organización y corregibles, la gente que gusta acompañarnos. El día 30, nos damos el ejercicio del oriente, todo gratis, cerquita de Goya, ya vamos a estar la gente que gusta acompañarnos. Para los garros de la pensión, Chavis, Calva, para el País, Paria, para el Quilus y el Garmin, que nos acompañan a toda la banda que está presente en ese día. Lo que viene es un tema que me causa mucho risa dedicarle a toda la gente que está enamorada, porque qué nos le ha pasado a aquel personaje que está enamorado de una chavita bonita, hermosa, pero desafortunadamente la tiene que dejar, porque sus vicios son otros. ¡Sí, señor! Busca tu nombre que te quiera, busca tu nombre que te mantenga, porque realmente para trabajar no más no es, es solamente vacío, no trabajo. ¡Escucha! Esta canción le gusta a Greyas, busca tu nombre que te quiera, porque yo no trabajo, ni soy en mi ser... ¿Ah? Te va a pasar a ti. ¡Escucha! ¡Búscate! ¡Escucha! Esto se lo vamos a dedicar a ti, ya vamos a la zona de Chimalhuacán. ¡Escucha! ¡Escucha! Esto se lo vamos a dedicar a la zona de Chimalhuacán. ¡Ya tengo hecha la maleta! ¡Qué cosa! ¡Porque mi forma de vivir! ¡Amor! No es digna para una princesa. ¡Pincer! ¡Me encanta más que ti! ¡Qué cosa! ¡Mi niña yo no te merezco! ¡Vamos aquí en todos lados! ¡Vamos a mis hermanos! ¡Todos los borrachitos sobre él! ¡Buen palos, gracias! ¡Vamos a la cimica de los reyes! 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 Para Mayra Hacia Santa María Las Torres Un grupo titán Escalente de Según y el Pueblo Araña Por siempre Aunque nos hayan dormido Si señor Vamos a ver Que me duela más que aquí Que goza Borrachitos forever Pequenes vacaciones Pequenes amigos Bocos de Corrión Bocos pero bien locos Si quieres acompáñame Pero no me preguntes dónde Que llegue el río Caneo Hoy siempre llego Y qué le voy a hacer Siempre Hoy siempre con un aplauso Sí señor Otra pieza Vamos señor Bocos de Corrión El condicio de Virilua, el sabroso, a la blanca Lupita, a la vena, al chamaco y a los los que se peronilla y siempre se sancionan, niños sin amor, ni ayer, porque me duele más que a ti, yo te voy a echar la maleta, porque me duele más que a ti, yo te voy mi forma de vivir, esa noche para, Dolma y Grisina, mi niña yo no te merezco, pues suelente puedo darte, que goza, esa noche para su hijo, que no, si te debo bien ser, siempre le voy a echar la música en mi piel, eso se basa en esa, a la chica de los ojos bonitos, yo te voy a echar la música, yo te voy a echar la música, yo te voy a echar la música, esa noche, va a la Padre Navarria, Ciudad Neza de Sanura, que goza, que goza, que la luna lleva, Pablo y Sofía, que la quiere un chico, búscate, 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 me duele más que a ti, no he lavado los billetes, debo subirme al autor, ya me han ido, recordando al maestro, donde quiera que se juegue, si quieres acompañarte, te pongo en el Juan, la de Yamisa presente, yo siempre voy a la deriva, donde me lleven los ojos bonitos, los ojos bonitos, y yo siempre voy a echar la música, voy a echar la música, porque ella puede ser, y yo siempre aquí, en Madrid ya no sé a hacer, para Irene, Alexa, Mano Toro, la Miguel y el Duolito, este Godot Laura, si nadie quiere darle a Lamentar, bartera, unos de que soy el músico , vamos a ver, Patrita, es el mismo Tolonia Guerrero del Cuartel, para la gente que no se comete bien. Patrita, 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 patrita. Patrita, 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 patrita que te quiera que te dé cariño que te dé temporal que te dé pasión búscate un hombre que te quiera que te quiera que te quiera no ves que soy flamenco que la calle de mi escuela y mi corazón se vuelve a morir por la luna llena el patrino sensación grey